En la casa de mi hermano, de mi hermanito aquí, que está colaborando con el video de Caixa y Chocolate Blanco, con Massacre Musical aquí en Chile. Estamos bien contentos, bien relajados. Aquí el hombre lo ha recibido súper bien. Estamos cómodos como si estuvieran en nuestra casa con mi hermano Alex Caixa. You already know, estamos aquí el Capitán, Massacre Musical Champion Boys, con lo que hay en la Florida, Daddy, lo duro. Con el dinero sucio, con el Jose Films, trabajando full. Full, full, full. Massacre full, full, full. Massacre Musical Champion Boys, let's get it, Chile. ¿Sí? No, gracias. Yo igual quiero una, también. Ahí, 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 ahí. Tú que eres aquí, puedes salir para la toma como eso, ahí. ¿Eso? ¿Eso es confortable? Sí, sí, sí. ¿Cero? Sí. Quiero que se vea que estamos aquí en Chile. Caixa, chocolate blanco. Caixa está con los monetes, está en Chile. Masacre. Street King. Negro, mi misión es para arriba. Las voces de los soldados callejeros que conmigo identifican. Uh, eso no perdona. Te metemos con la Glock Food y se te para la dólar. Todo fue de asalto. Los pollos son blancos. Mother body blanco. Con chocolate blanco. Mujeres chileñas, pero sí parecen gringas. Dinero a los shh, porque no ha sacado la risa. Demasiado flow, baggy de improvisa. Y le estamos ganando el juego. Qué clase paliza. Los 100 andan conmigo. Estamos tres familias. Qué seguridad. Los pales primos y los panitas. Una ronda de criminales. Le meten al malindón. Y la pasajera. Se parece a Laura de Jingo. La cartera es Farragamo. Mil dos. Y los tacos son iguales. Rompe piso. Esto es a la buena daddy, ya lo sabe. Mami chula, tú estás buena, ya lo sabe. El dinero con el que es así. Haciendo el video, chocolate blanco con Alex Kaisa. En la abordación, los Kiyayes. Un tema acá, cabrón. Estamos ahí. Estamos a YouTube. Capitán, daddy. Estamos aquí en Chile. Los Kiyayes, manegas. La gente de la familia. Nuestra que es la calle. Chile, papi. Son poco. Momento, Daddy Kassel. Capitán de la pasacre musical. Champion. Con este. Un 3. Un 2. Un 3. Un 3. Un 4. Un 3. Un 4. ¡Vamos! Bienvenida. ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos se preguntan la manera como yo hago la moneda Es que yo me la busco, papito, a mi manera La música muy primero en la calle mata a cualquiera Es que yo soy de real, sí, de realidad, de verdad No se me ponga tonto, tú sabes como soy, soy Tú sabes lo que doy, doy con cualquiera yo voy, voy Entro a la disco y como que tengo una luz Tu mujer me queda mirando y te hace la cruz Yo no le tengo miedo a nada, el miedo lo perdí Desde lo que se anula, el miedo lo perdí Un saludo, tu mujer me queda mirando